A esta perraca Ya me he quedado Bugeado, tío, no puedo moverme, tío Espera ¿Queréis ir a...? Ay, no, que tenemos que esperar a Papito Vamos a robar algo por un Papito No, a Papito le podemos enseñar la movida, eh ¿O qué? Espérate. Sí, a Papito sí ¿Qué tal? Venus, ¿cómo estás? Me diste tito de azúcar Hola Perdón que estaba pescando y no podía soltar la caña ¿Cómo está mi cuevita mojadita? Hostia Pues a ver, estoy en el mar, mojada está Oliendo a mar, ¿verdad, nena? El diablo Bueno ¿Qué has hecho hoy? A ver, cuéntame Pues lo que te he dicho Aparte de ser la más guapa de la ciudad, aparte de eso Que eso ya lo sé, no te falta que me lo digas Ah, mira, pues bien Oye, ¿por qué se corta tanto esta mierda, tío, de teléfono? Vamos a parar el chofa Hola Ahora, ahora, que se ha cortado, nena, dime Joder Oye, pero que Nena, creo que Si no quieres hablar conmigo solo a ti, loco No, no, no Es que creo que el teléfono no aguanta tanta belleza en la voz ¿Sabes? Por eso se corta Pon gasolina, Ken Eh, pues eso, nena No tengo plata Pues, digo, saca ahí en el de este Yo tengo ¿Te saco del de este? No, no, estoy hablando con estos En fin, princesa, eh, ¿qué has hecho hoy? Cuéntame Pues eso, he trabajao He ido al evento este de boxeo del Malibú A la mierda, me he regresao a trabajar Ha bien evento de boxeo Si, a la 8 Pues por el culo te la antocho Gracias Eh, luego, eh, eh Volví a trabajar, luego mi hermano vino a por mi Nos hemos hecho outfits Y luego ha sido esto de La sorpresa de la declaración Tocó un poco la polla ¿Pero quién se te ha declarao? Por la cara, literalmente por la cara ¿Pero quién, quién? Es el jefe del Pegasus ¿El jefe del Pegasus? ¿Y quién es este? El jefe del Pegasus Eh, Juan, Juan Cortés Creo que se llama Juan Cortés Tiene nombre de conquistador, tío Escúchame, ¿y cómo que lo rechazaste solo porque no lo conocías? Es que, a ver, lo conozco porque es amigo de un amigo que tengo ahí Y lo conocí por eso Y, no sé, me dio un viaje gratis en helicóptero No, pero le daste la pregunta ¿Cómo? Tienes que haberle dicho no porque estoy conociendo a Harry Eso es Tienes que decirle Perdona, nena Perdón, nene Esta funda de espada ya tiene una espada adentro A ver, es que tampoco hemos quedado si podemos conocer más gente o no Esta armadura ya tiene caballero ¿Me has escuchado la pregunta? ¿Este gusano? Esta cueva ya tiene su gusano ¿Pasa de seguir diciendo tonterías? Este zapato ya tiene su pie Pero, a ver, estoy escuchando Esta manguera, esta manguera ya tiene su coche Digo, este coche ya tiene su manguera Su tuta está con candado y la única llave la tiene Harry Así es, entre las piernas la tengo además Vale, entonces se pide exclusividad por lo que veo Pero, nena, yo no puedo comerme las babas de otro, la verdad Sí, ¿no? Claro, yo no quiero comerme las babas de otro No, digo yo ¿O tú quieres comerte pescado de otra? Bueno, sí que sí A ver, a mí la pregunta esa no me sirve Claro, pero yo si quieres busco gente, otra minita que quiera hacerse un trío con nosotros ¿Qué te parece? Y hacemos la bicicleta ¿Sabes cómo es el tándem? ¿Tú sabes lo que es un tándem? Eh, no Un tándem, esas bicicletas que son de dos personas Ah, vale Pues yo soy la bicicleta y vosotros sois las que la montáis, ¿sabes? Tengo dos sitios Una en la cara y la otra en el otro, ¿no? Eso es, el tándem le llamo yo, el tándem Bueno, a ver Si tú vas a pedir que yo no esté con otra persona, tú tampoco puedes estar con otra, a menos que yo apruebe a la chica Nena, yo no puedo estar... Vale, 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 está bien ¿Te parece bien ese trato? Me parece bien Vale Yo no le meto el boquino a otra, pero tú tampoco a otro Vale 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 Que sepas que de esta tetilla solo bebes tú De esta leche Vale, ya averiguaré cosas, no pasa nada ¿Qué averiguaré? ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Es que, bueno ¿Qué pasa? Habla, ¿qué pasa? No, no, primero lo averigua y luego te comento No, pero hable No, habla, 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 ¿qué pasa? No, 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 ahora hay sorpresa Ahora hay sorpresa Ahora hay sorpresa No, nena, nena, habla, no me puedes dejar así ¿Cómo que averigua las cosas? No, 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 a ver, tengo que averiguar cosas Escucha, nena Dime No me seas tóxica, eh No, no voy a ser tóxica, simplemente quiero averiguar una cosa y después de eso te digo Que yo… ¿Qué cosa? Eso ¿Pero por qué queréis saber la cosa? Pues porque yo tengo muchas… Yo tengo muchas situaciones, ¿sabes? Aunque parezcan extrañas, yo tengo muchas situaciones, las cuales… Pues como soy investigador también, no te puedo contar Ajá Bueno, yo también soy investigadora y no te puedo contar lo que voy a investigar hasta que sepa lo que estoy investigando Tú lo único que tienes que investigar es lo que tengo entre las piernas, nena Sí, ¿no? Esa es la única investigación que tienes que hacer Vale, vale A partir de ahí ya vemos Bueno, eh… ¿A partir de ahí qué? A partir de ahí vemos, digo ya, a partir de ahí ya vemos lo que… cómo va surgiendo la cosa, ¿sabes? Vale, vale Sí Bueno, eh… ¿Qué estás haciendo? ¿Pescando? Sí, estoy aquí pescando con mi hermano Espero que no pesques otros hombres No, no, no Hombre, acabamos de decir que no se puede conocer a otras personas ¿Y el tío de ayer qué? ¿Quién es ese? El tío de ayer ¿Cuál es el de ayer? El tonto ese, que le dije negro y se ofendió, el retrasado Ah, trabaja conmigo, pero juego mal, lo conozco solo porque trabaja ahí, dime Pues llámale blanco a partir de ahora, a ver si se va a ofender el retrasado de mierda ¿Has estado con otros hombres desde que conoces a Harry? De manera así como con él, ¿no? Ah, vale, vale, o sea, de manera sexual Pues sexual tampoco porque no hemos hecho nada, pero sí Bueno, escucha nena, yo te puedo dar un beso que te deje embarazada, imagínate dónde tiene que llegar la lengua Bueno, pues si me vas a poner obesidad, pues bien, porque yo no puedo quedarme embarazada si te lo deje antes Tranquila, pequeña, si te quedas embarazada, no te preocupes, hacemos la de la escalera Escúcheme, los niños de Harry ya vienen con ***, pero usted no necesita ponerlos Ah, vale, saquen briones directamente Yo directamente mando con el *** puesto ya Joder, terrible Nosotros disparamos de tres meses para arriba, ya, ya se salen de tres meses Yo tengo dos conductos, una que tira el *** y la otra que luego, pa, ¿sabes? como el pegamento ese que tienes que juntarlo así Pues lo mismo No O sea, soy otra cosa Pero el mafrodita no Vale, vale Pues eso, ¿sabes, nena? En fin Bueno Cuando quieras te doy el tercer beso Que ya sabes que... No me sé, ¿vale? Vale, vale El tercer beso es el negro, como siempre, nena Es cuando quieras ¿Ah, sí? Sí Va, prepara algo bonito, va, para mañana y te doy el beso negro Vale, pero yo también quiero darte el negro a ti, eh A mí... bueno, vale Pero espérate, ¿estamos hablando de lo mismo o de qué estamos hablando? No, 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 aquí tú me lo das y yo te lo doy Vale, estamos hablando de besos, ¿no? Sí Ah, vale, vale, vale Por si acaso Vaya a ser que me hagas con sorpresa Vaya a ser que seas un Kinder sorpresa, nena No, bueno No me van esas cosas, ¿eh? ¿Me importaría si tengo un Kinder sorpresa? Hombre, un poquito, sí Espero que no sea de esas No, no tengo, no tengo Bueno, espérate, que he quedado... Bueno, he quedado ahora y me están llamando y... muy inmóvidas Bueno Eh, Reina No sueñes mucho conmigo, que no me quiero cansar, ¿vale? Eh, vale Mañana... Me voy a soñar el doble Si sueñas conmigo, al menos tocar la guitarra Es mi honor No, prefiero tocar la trompeta Jejejeje ¡Tú soooooooon! Bueno, Reina, un besito en la frente de Caillou Hasta mañana, Reina Venga Adiós Adiós ¡Ven! ¡Papito! ¿Tienes comida, tío? No, no, ahora vamos al hospital ¡Ven, papito, sube! ¡Ven, papito!